Antes de comenzar con el video recuerden Dejen su pedazo de like Suscríbanse Y activen la campanita Ahorita si comencemos Hola a todos y a todas Como están en este video Hoy vamos a jugar No se que vamos a jugar Vamos a entrar a acá A NUVTRAIN ALPA Unscríbete Imagínate Cuenta Uteno Cuenta 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 C slab Cuenta 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 ¡Vamos! ¡Oh! 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 Oh, que padre, parezca un gusano Si pongo 50 50 Soy un gusano Soy un gusano Si Salta el cuerpo Y gusanitos Somos gusanitos Mimitos Si, si amor Si Cuando somos gusanos, hemos evolucionado Ahorita somos gigantes flaquillos Somos gigantes flaquillos Gigantes flaquillos somos Estamos evolucionando lo suficiente para evolucionar a los gigantes flaquillos Luego me voy a unir a una amiga Mira que bonito gusanos ¡Oh por Dios! ¡Oh, monta el gusano! ¡Oh, monta el gusano! ¡Mirante el gusano! ¡Mirante la gente ha evolucionado al gusano pirano! ¡Mirante la gente! ¡Mirante la gente! Con cabeza gigante. ¡Sí! Pero hemos revolucionado y nos dieron 100 nubes. 100 nubes y 100 despedes. ¡No solo falta! Nos dieron 100 nubes más y 100 despedes. ¡No se funcionan! ¡Wow! Nos han montado. Tenemos 150 nubes. 150 nubes. 150 nubes. ¡Tengo! ¡Sí! ¡Mira esos sabones que nos mencionaron! ¡Con la plataforma de 100! ¡Sí! ¡Vamos a comer un poco! ¡Esto es el ice.io! ¡Papalí! ¡Papalí! ¡Lo fusioné! ¡No! Pero hemos perdido nuestros nubes. Quiero regresar nuestros nubes de una forma super rata. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Están estresados! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Papalí! ¡Nya, nya, nya! ¡Nya, nya, nya! ¡Hemos evolucionado! ¡Ah! ¡Al último nivel! ¡Ahorita todos somos nosotros! ¡Nos darán el permiso de poner cuantas nos queramos! ¡Nya, nyan cuantos! ¡Mil! ¡Oh, cuánta velocidad tengo! ¡Qué rapidez! ¡Wii! ¡Wii! ¡Crap! ¡Los nubes! ¡Mmm! ¡Oh, ya, oh, ya! ¡Vamos a poner tantos! ¡Los nubes! ¡Eeeeh! ¡Porque nunca puse nueve! ¡Uy! ¡Cuántos nubes! ¡Linvación del 216! ¡216 al ataque! ¡Mil! ¡Oh, ya, nyan cuantos! ¡10%! ¡Ay! ¡Te lo boquiaste tanto! ¡Una invasión! ¡Vamos todos al ataque! ¡Wii! ¡Siii! 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 ¡Ah! ¡Le estoy apretando! ¡Ah! ¡Siii! ¿Qué hago? ¡Ese me muero! ¡Ese me laggeo! ¡Creo que hasta acá vamos a dejar el video! ¡Ese me laggeo! 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 ¡Ese me laggeo lo suficiente! ¡Los que va a pasar algo re malo! ¡Los que va a pasar algo re malo! ¡Algo re malo va a pasar! ¡Pues esperándole a ver algo! ¡Ese me laggeo! ¡Ese me laggeo! ¡Ese me laggeo! ¡Wiii! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!